¡Suscríbete al canal! ¡Epa! Este es buena, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y este gol no va a subir porque Marito ha... Aplica la ley de la ventaja. ¡Lo tiene! ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Gol! Del lateral acaba la pelota en el contrario. ¡Osorio! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Ha llegado muy bien a cortar ese juego! ¡Ambicioso! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Epa! Este es buena. ¡Lukeku! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Enorme la atajada de la pelota! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Y le pega con un tubo! ¡Es el gol que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!